Hola chiquitines, qué gusto poder acompañarte en este mes especial por el día del niño y la niña. Es que los amamos, nos encanta que compartan con nosotros la aventura de ser niño en ruta infantil. Por eso tenemos distintos segmentos que te ayudan en tu día a día. Hoy el segmento es conociéndome a través de mi cuerpo, ¿qué tanto te conoces? Averigüémoslo hoy. Hoy te presento las características de mi cerebro como título. ¿Sabes? Tu cerebro es el órgano más importante del sistema nervioso. Ah, sí, ¿cómo lo escuchas? ¿Dónde es el cerebro? Aquí, ¿verdad? Mira una imagen de un cerebro. Te vamos a colocar una imagen de un cerebro por acá. El cerebro se encuentra dentro de tu cabeza. Todo lo que ves ahí está aquí adentro. Parece una nuez grande de color gris pálido o rosáceo, ¿verdad? Sí, algo así es. Pero no tiene la dureza de una nuez. Eso significa que es débil y que debe ser protegido. Este es un blando como la gelatina, pues en su mayor parte está compuesto por agua. Imagínate una gelatina que se mueve. Algo así es nuestro cerebro. Por esa razón, Dios protegió tu cerebro con los huesos duros y fuertes de tu cráneo. Hazte así. ¿Ves que está ahí el tucaraño? Es el que protege tu cerebro. Lo resguarda así de cualquier golpe que puedas llegar a tener. En un accidente, por ejemplo, en una caída, donde tu cabecita pues sufra un golpe fuerte. Así no llegará a tu cerebro porque es muy delicado e importante. ¿Sabías que pesa un poco más de un kilo y se divide en tres partes importantes tu cerebro? Número uno. El tallo cerebral es la base del cerebro. Está encargada de la respiración. El sueño. ¡Qué rico dormir! Y las pulsaciones del corazón. Número dos. El cerebelo, que es el encargado de mantener el equilibrio de los movimientos de tu cuerpo. Intenta mantenerte parado con los brazos arriba. Tu cerebelo le está dando la orden a tu cuerpo de mantenerse en equilibrio. Ahora, hazlo con un pie. ¡Igual! Número tres. El cerebro, que controla y dirige todo tu cuerpo. Desde tus pensamientos hasta tus acciones. Como hablar, leer, caminar, muchas cosas más. Hasta mover tus brazos y jugar y brincar lo que más te gusta. Me recuerda darle gracias a Dios por crearme. ¿Me acompañas en una oración? Acompáñame. Señor que estás en los cielos, gracias porque me diste un gran cerebro y porque puedo utilizarlo para aprender, para leer, para divertirme, para conocerte. Gracias Dios porque me lo diste. Ayúdame a cuidarlo como es debido. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora quiero invitarte a hacer una actividad. Toma una hoja de papel. Toma un lápiz. Intenta dibujar tu cerebro. ¿Cómo crees que es tu cerebro? Ya viste una imagen. Pero ¿cómo crees que es el tuyo? Dibújalo y mándanoslo para que nosotros lo podamos ver. Y de esta forma programa tu cantito favorito. Chicos y chicas, también quiero presentarles este maravilloso libro. La mejor Biblia de actividades para escolares. Tiene una cantidad de actividades. Además, que está la Biblia aquí adentro. ¿Puedes creerlo? Una Biblia en un libro como este con actividades. Pues ¿qué esperas? En tu librería Yadpa Guatemala lo consigues. Y de esta forma podrás aprender muchísimo de Jesús.